Hablemos ahora de la conformación de las directivas, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, hablando concretamente de la Cámara de Senadores. Andrónico Rodríguez ha sido reelegido, por quinta vez sí va a asumir el mando de la Cámara de Senadores, es decir, es el tercer hombre más importante en el tema político de Estado del país. La senadora del Movimiento al Socialismo, Virginia Velasco, que es del Movimiento al Socialismo, pero afín a aluizarse, expresó su decepción ante la reelección de Andrónico Rodríguez como presidente de la Cámara de Senadores. Y lamentó el doble discurso, pues previamente hubo el compromiso público de no apoyar a quienes promueven los bloqueos que tanto dañan al país. La legisladora recordó que los 25 días de bloqueo de Morales y sus seguidores afectaron severamente la economía y golpearon a los sectores productivos y familias trabajadoras. El pueblo es el más afectado, dijo. Este apoyo a la presidencia de Andrónico Rodríguez, promovido por quienes han puesto sus intereses políticos por encima del pueblo, es una burla a nuestra gente y a los valores de dignidad y progreso que tanto predicamos.